Quiero mi Arrows. Sube la historia del equipo Arrows. Ok, ok, entendí el mensaje. Ustedes lo desean. Por eso vamos a hacer una pausa en la cadena Toleman y revisaremos la historia del equipo Arrows. Esta es una escudería británica cuyos orígenes no pueden ser más particulares. Nos acompañó durante muchísimos años, entrando en 1978 y retirándose en 2002. Así que ponte cómodo que hoy conoceremos la historia del equipo Arrows. Para conocer el origen de Arrows debemos conocer al selecto grupo de muchachines que fundaron el equipo. Estos son Franco Ambrosio, como el que pone el dinero, o el rey del grano. Empresario italiano que financió los equipos de Fórmula 1 Arrows y Shadow. E hizo una fortuna gracias al trigo y la pasta. Algo así como si yo al ser chileno me hiciera rico vendiendo diccionarios. Alan Reiss, como el ex piloto. Este hombre de Gales pilotaría entre GPS en 1966 y 67. Pero se harían pilotando Fórmula 2 en los años locos donde la Fórmula 1 y la Fórmula 2 compartían pista en algunos circuitos. Reiss también fue el cofundador del equipo Marsh junto a otros selectos de muchachines que otro día conoceremos. Jackie Oliver, como el ex piloto veterano. El británico de largo currículum compitió en Fórmula 1 en 8 temporadas logrando dos podios. Además, ganaría las 24 horas Telemans en 1969 junto a Jackie X. Y la Khan Am en 1974 pilotando para el equipo Shadow. Dave Wass, como el diseñador que no tiene página en la Wikipedia. Este hombre se forjó en el equipo BRM. Y es amigo del siguiente en la lista. Tony Southgate, como el diseñador exitoso. El británico diseñó muchísimos autos ganadores iniciándose con Lola. Donde participó en el proyecto de Lola Mark 4A. Que logró dos segundos lugares en 1962. Y también formó parte del proyecto del Honda RA300. Conocido en el mundo de los memes como Hondola. Pasaría por BRM, Shadow, Lotus, Shadow otra vez. Y al final del 77 se unió a nuestro grupo de expertos que deseaban fundar su propio equipo. Por si no lo notaste o no lo sabías. El nombre del equipo deriva de las iniciales del apellido de cada uno de sus fundadores. Solo le agregarían una R más para que el nombre en inglés tuviera sentido. Ya que una flecha es bastante rápida. Y más si es una plateada. Como todo equipo necesitaban un monoplaza. Y Tony Southgate sería el encargado de darle vida al Arrows FA-1. Llamándole así por las iniciales de Franco Ambrosio. Quien ponía los dulces dólares para el proyecto. Para pilotarlo ficharían a Gunnar Nilsson y Ricardo Patrese. Pero Nilsson quien incluso ganó un GP pilotando para Lotus en 1977. Sería diagnosticado con cáncer en un chequeo rutinario en diciembre del 77. El piloto sueco sería tratado con radioterapia. Luciendo irreconocible al perder 30 kilos y todo su cabello. A pesar de esto tenía los ánimos para luchar y regresar a las pistas lo más pronto posible. Pero la muerte de su gran rival pero también gran amigo Ronnie Peterson. Lo impactó de tal manera que perdió toda la fuerza para luchar. Muriendo en octubre de 1978. Por ello necesitaban un reemplazo. Fichando al alemán Rolf Stommelen. Por otra parte Franco Ambrosio auspiciaría al italiano Renzo Sorci. Quien por cierto fue quien necesitaba el extintor. En ese horroroso accidente que mató a un comisario. Y a su compañero de shadow Tom Price. Su desempeño no convenció al empresario. Fichando así a Ricardo Patrese. Quien era su nuevo caballito de pelea. El equipo no formaría parte del primer GP en Argentina. Pero si del segundo. Donde solo Ricardo Patrese correría clasificándose decimo octavo. Así que entró por los pelos a la carrera. Finalizaría décimo a cuatro vueltas del ganador. Carlos Rütteman. Aunque al menos superó al Williams de Alan Jones. En Sudáfrica Stommelen ya estaba disponible. Patrese se clasificaría séptimo. Y Stommelen vigésimo primero. El italiano escalaría poco a poco. Hasta tomar el liderato de la carrera en la vuelta 27. Era la vuelta 63. No quedaba mucho para el final. Y todo indicaba que entrarían en la lista de los mejores. Debut de la historia de la Fórmula 1. Pero, pero, pero. El motor se rompió. Y mataría el sueño de Patrese. Y de todo el equipo Arrows. Pero el bueno de Ricardo lograría los primeros puntos. Para el equipo en Estados Unidos y en Mónaco. Donde finalizó sexto en ambos GPs. Bélgica sería un GP amargo sufriendo un doble retiro. Y en España no lograrían puntos. Pero llegaría Suecia. Patrese se clasificaría quinto. Y rápidamente escalaría hasta la tercera posición. Aquí llegaría el golpe de suerte. Mario Andretti, el líder y poleman de la carrera, rompía el motor. Ascendiendo al autoventilador de Lauda a la cima. Y a Patrese a la segunda posición. El equipo lograba su primer podio en su corta historia. Y si llegaron al podio tan rápido, nada puede malir sal seguramente. Bueno, sí. Muchas cosas. Muchas cosas. En Francia no sacarían puntos. En Gran Bretaña Stomelén ni siquiera pudo clasificarse. Y en Alemania para poner las cosas peor. Stomelén era descalificado junto a James Hunt. Por entrar a los pits. Por una ruta diferente. Y no la entrada señalada. Cus. Fórmula 1 amigos míos. Para aderezar los problemas, Franco Ambrosio era encarcelado en Italia. Este hombre, por cierto, formaría parte de escándalos, fraudes, lavado de dinero y pasaría casi toda su vida entrando y saliendo de la cárcel. Hasta que fue asesinado en 2009 junto a su esposa en un robo. Como si todo este infortunio no fuera suficiente, el equipo Shadow llevaría a juicio a Arrows. Ya que el FA-1 era una copia del Shadow de N9. Tony Soutgate diseñaría el DN-9 mientras trabajaba como consejero en Shadow. No tenía contrato como empleado. Y pensó que al ser quien diseñó el auto, tenía los derechos de propiedad intelectual para copiarlo. Creando así el FA-1. Este era un 70% idéntico al DN-9. Y la corte de Londres dictaría que todos los FA-1 debían ser desmantelados y sus piezas enviadas al equipo Shadow. Pero cuando la denuncia les llegó, se pusieron a trabajar rápidamente en otro monoplaza ya que sabían que iban a perder el juicio. Tony Soutgate y Dave Wasp diseñarían el Arrows A1. Y el auto sería construido en solo 53 días. Este sería de los primeros monoplazas en Fórmula 1 en unirse a la moda del efecto suelo. No tuvieron tiempo para testearlo, así que el campo de pruebas era el GP de Austria. Stommelén no pasaría la pre-clasificación mientras que Patrice se accidentaría al igual que la mitad de la parrilla en una carrera bastante lluviosa. Lo mismo ocurriría en Países Bajos e Italia, pero en Monza ocurría la tragedia. Luego de la salida los autos estaban en un rueda-rueda permanente, no había espacio para nadie. Patrice adelantaría a James Hunt y este giraría a la izquierda por instinto para evitarlo. Tocaría la rueda trasera del Lotus de Peterson y el sueco se iba contra las barreras provocando un caótico accidente que afectó a Vittorio Brambilla, Hans Tuck, Patrick Dupayer, Didier Pironi, Derek Daly, Clay Ragazzoni y Brett Langer. Los pilotos lograrían sacar a Ronnie Peterson de las llamas rápidamente, pero este perdería la vida en el hospital al sufrir una embolia luego de una cirugía. Se apuntaría a Ricardo Patrice como el gran culpable, prohibiéndole correr en el GP de Estados Unidos. Cerraban el año en Canadá y Patrice escalaría desde la décimo segunda posición hasta la cuarta, dándole tres puntitos extras al equipo. Luego de varios giros en la trama de este anime, Arrows finalizaba noveno, empatado a 11 puntos con el equipo William, superando de paso a su gran archirrival, el equipo Shadow. Así que tenían que celebrar. En 1979, Stomelen dejaba el equipo y su compatriota Johan Maas le reemplazaba. Debutaban en Argentina y Patrice al igual que varios se accidentaría en la primera vuelta provocando el reinicio de la carrera. El italiano no tenía monoplaza de repuesto y Johan Maas sacaría la cara por el equipo finalizando octavo. El año era gris, finalizaban en media tabla bastante cerca de los puntos pero no los conseguían hasta que llegó Bélgica. Patrice lograría colarse en la quinta posición dándole dos puntos al equipo. En Mónaco casi sacan otro podio cuando Johan Maas escaló hasta la tercera posición. Pero poco antes del final, un problema en los frenos le hizo caer hasta el fondo del barril logrando un solo punto al finalizar en sexta posición. El equipo estrenaría nuevo monoplaza, el Arrows A2. Este generaba una gran cantidad de carga aerodinámica, pero era muy difícil de conducir en las curvas. Tanto que Patrice correría las prácticas de varios GPS con el A1, ya que era más fácil de controlar. El A2 debutaría en Francia y finalizaría al fondo de la parrilla. En Gran Bretaña sufrirían un doble retiro, pero en Alemania y Países Bajos, Maas sacaría dos puntos con dos sextas posiciones. Aunque el alemán no lograría clasificarse en Canadá y en Estados Unidos. Mientras que Patrice seguiría con su larga racha de retiros que inició en Gran Bretaña. En total lograrían cinco puntos equivalentes a la novena posición en constructores. En 1980 luego del fracaso del A2 diseñarían el A3. Este tenía un aspecto bastante más convencional y mantendrían al dúo de pilotos. Debutarían con un espléndido 1-2 en retirarse, ya que ambos pilotos sufrieron fallas mecánicas. En Brasil Patrice lograba un punto y más conseguía otro en Sudáfrica. En el GP de Estados Unidos, del oeste Patrice escalaría desde la octava posición hasta la segunda. Arrows podía celebrar un nuevo podio, pero todo cambiaba en Bélgica donde los dos pilotos se retiraron al sufrir trompos. En Mónaco, Jojen Maas rozaría el podio al finalizar en cuarta posición, pero su suerte cambiaría en el GP de Austria, donde un duro accidente lo dejó con daños en sus vértebras. Por ello en Países Bajos, Mike Tagwell le reemplazaría sin poder clasificarse a la carrera. Rol que ocupó Manfred Winklehawk en Italia, quien al igual que Tagwell no se pudo clasificar. Maas regresaría en Canadá, pero Arrows no lograría otro punto este año. En total sumarían 11 puntos que les dejó en una digna séptima posición en constructores. En 1981, Maas era reemplazado por el italiano Siegfried Store. Reemplazaría el A3, y el debut sería dulce y amargo a la vez. Ricardo Patrese conseguía la pole, superando a Alan Jones por un pelo de rana calva. Pero luego de mantenerse firme en el liderato, en la vuelta 33, una falla mecánica le obligó a retirarse matando el sueño de un debut victorioso. Brasil presentaba otra chance para subir al podio, y Ricardo Patrese largaba cuarto. Mientras los Williams de Alan Jones y Carlos Rutteman vivían en una gran polémica con las órdenes de equipo, Patrese subiría al podio logrando una tercera posición. San Marino era otra carrera con clima frío. Luego de algunas paradas en boxes, Piquet se robaba la victoria y Patrese se colaría segundo, ganando 6 puntos de oro. Así llegaban al caótico y trágico Bélgica 81. El GP inició de la peor manera posible. Un mecánico de Osela se tropezó desde la pared de Pitts, y el Williams de Carlos Rutteman le atropelló, provocándole una fractura de cráneo que terminó con su vida. Los mecánicos iniciarían una protesta demandando más seguridad, y varios pilotos se les unirían. Pero la cosa seguiría en la carrera. Piquet fallaría en posicionarse en la parrilla, así que le ordenaron dar toda otra vuelta para hacerlo bien. Los demás monoplazas estaban esperando. Algunos se sobrecalentaron, otros apagarían los motores para evitar esto, incluyendo a Ricardo Patrese. Piquet se posicionaba bien esta vez, y la carrera daría inicio. Pero Patrese levantaba sus brazos en señal de que el auto no podía iniciar. Su mecánico Dave Luchet se metería a la pista para reiniciar el auto. Justo en ese momento se daba la luz verde. Y Siegfried Storr, el otro piloto de Arrows, impactaría a Patrese y a Dave Luchet. Dave tendría bastante suerte, se rompería una pierna pero saldría vivo del asunto. Fue un momento muy impactante pero que cambió las normas para evitar más accidentes como este. Y siempre que veo este video no puedo dejar de sentir pena por el pobre Storr, quien se baja del monoplaza en shock y no puede creer lo que pasó. Se le ve casi en una crisis de pánico. En Italia Storr se accidentaría en la clasificación. El fantasma de casi matar a Dave Luchet le perseguía y no le dejaba conducir con tranquilidad. Y por ello anunciaría su retiro como piloto. Su reemplazante sería Jack Villeneuve, pero no el campeón con Williams, que ese aún era un renacuajo. Este era el hermano menor de Gilles Villeneuve, haciendo con Arrows su gran debut formulero. Este no lograría clasificarse ni en Canadá ni en Las Vegas, y Patrese no lograría más puntos. En una temporada bastante agitada finalizaban con 10 puntos equivalentes a la octava posición en constructores. Arrows trabajaría duramente para mejorar y vivir sus mejores años durante los 80. Una época que reviviremos en el próximo video. Como siempre espero que disfrutaras del video. Dudas, preguntas, sugerencias y todo lo que quieras déjalo en comentarios. Si aún no te suscribes, ¿qué estás esperando amigo o amiga mía? Y dale ya al botón y a la campanita para no perderte nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.